Y estamos en Medellín, 7 de septiembre del año 2019. ¿Con quién vives? Con mi familia ahora, papá, mamá y una hermana, que también se llama María Esther. ¿Qué es la expectativa? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues siento que cargo mucho fantasma y no sé de dónde es. Entonces, quiero soltar eso que me pesa. Quiero soltar lo que me pesa. ¿Lo soltamos todo o le dejo un poquito? No, por favor, quíteme todo porque pesa mucho. Yo le quito lo más pesado, lo más liviano. Bueno. ¿Sí? Bueno, listo. Lléveselo, lléveselo. Tres. ¿Qué más quiere? Saque la lista, usted la tiene ahí. Son 10 artículos, creo. O sea, pero son cosas que yo siento que no entiendo por qué pasan. O sea, por ejemplo, me gusta viajar mucho. Viajo por el mundo de una manera muy empedernida. Pero siempre digo que me da curiosidad, que quiero conocer, etc. Pero es como si... Yo la sensación que tengo es como si me hubiera perdido algo. Y trato de encontrarlo mientras voy viajando, pero no lo encuentro. Y digo que quiero encontrarme a mí misma. Pero en ningún lugar lo he encontrado hasta ahora. Y he viajado mucho. Ahora lo buscamos juntos. Bueno. No lo encuentro. De hecho, mi próximo viaje es a Medio Oriente. Y por algún motivo siento que en Medio Oriente lo voy a encontrar. No lo sé. De repente es mi esperanza que quiere que ahí ya por fin lo encuentre. Vea, usted me hizo acordar de un campesino que tenía un caballo. Pero muy perezoso. No, ese caballo no hacía nada. No caminaba. Hasta que un vecino ahí en Lima le dijo, Don Emilio, le tengo la solución para que su caballo camine y corra. Camine y corra. Usted no sabe lo que es misión imposible. Y le digo, no. ¿A su caballo le gustan las zanahorias? Claro, le fascina las zanahorias. Tráigame una zanahoria que voy a hacer que su caballo camine. Le traba la zanahoria. Se la puso aquí al caballo al frente. Y el caballo, tratando de correr la zanahoria, se paró y empezó a caminar. Listo, Don Emilio. Ahora tráigame una varita. Un palito largo. Y Don Emilio le trajo un palito largo. Y este vecino se lo amarró a la silla. El palito. Y en el extremo del palito un hilo. Y colgando el hilo la zanahoria. Entonces el caballo vio esa zanahoria al frente y caminó. Y lógico, la zanahoria también caminó. Y entonces el caballo caminó más rápido. La última vez que vio el caballo estaba corriendo por la pradera tratando de agarrar la zanahoria. Y usted ya sabemos que nunca la va a agarrar. Usted está como ese caballo. Que no era de agarrar. Ahora miramos que zanahoria está persiguiendo. Como que voy, voy. Sí, sí, tal cual. Cuatro. Bueno, sí le dije lo de Medio Oriente. Ah, por algún motivo siento que entiendo árabe. Ellos hablan y yo puedo entender lo que están diciendo, pero no lo puedo hablar. Ah, pero con que lo entiendas ya es mucho. Sí, es raro. De chica bailaba música árabe. Me gustaba. Le pedí a mi mamá que me matricule en una escuela de esas. Y bueno, ahora por fin voy a Medio Oriente. Siento que entiendo árabe. Y ya consiguió la burka. Esa cosa negra así con el par de huequitos para los ruidos. Me la puse en Turquía. Me la puse. Es que me miraban como bicho raro cuando andaba así. Entonces dije, no, yo me voy a tener que tapar. Terminé envuelta ahí. Ahí es. Sí. Bueno. Yo tengo una extraña conexión en Colombia. Yo he vivido acá un tiempo, pero he vivido en Bogotá. Y naturalmente cuando llegué, no conocía la ciudad. Pero mis pies caminaban solos, andaban solos. Es más, cuando veo alcohol, hablo con acento colombiano. ¿Por qué? Vea, lo que pasa es que las fronteras las inventó el hombre. Antes de que existieran las fronteras, no existían. Y usted sabe que es cierto. Sí. Por lo tanto, éramos hormigas de un mismo terruño. Cierto. Fue el hombre el que puso panameño, ecuatoriano. Nos etiquetó. Vea el ejemplo de panameño. Usted quiere que le muestre el escudo de Colombia. Le va a mostrar el escudo de Colombia. Escudo de Colombia. Escudo de Colombia. Para que vea que eso de las fronteras es con... Y lo vas a mirar. El escudo de Colombia no es Colombia, es Panamá. ¿Cómo así? Esto que estás viendo aquí no es el mapa de Colombia. Este es el mapa de Panamá. Este es el índimo de Panamá. Estás viendo aquí un barco y está aquí otro barco. Y aquí está el canal de Panamá. Es cierto. Nunca me había percatado eso. Segundo. A ver, esto cómo se amplía. Voy a alcanzar a ver. Segundo. Este gorro rojo, como supuestamente representativo del vestido colombiano, no es cierto. Donde yo veo a alguien en Colombia con ese gorro rojo, digo, ese marciano, ¿cuándo llegó? Nunca en mi vida he visto a nadie con un gorro así. Y lo tenemos como representación. No, si quiere poner a Panamá, entonces ponga aquí unos tejidos indígenas panameños. Claro. Que son típicos así. ¿Te das cuenta que no es lo enteras? No, no. Si miras, hay un cóndor y dice símbolo de libertad y orden. Un cóndor. Pregunta que aquí no tenemos cóndor. Los poquitos que hay están los zoológicos, encerrados. Eso es cierto. Porque el clima no da para que haya un cóndor. No, y los poquitos que hay y demás que los mataron. Hay uno que otro por ahí, pero no es aquí visible. No hay que ir a las montañas si acaso lo logra ver. Porque si los quiere ver tiene que ir al zoológico y son símbolo de libertad. No coincide. Conclusión. Las fronteras para el planeta no existen. No, no. Las inventamos nosotros. Sí. O sea, que usted sí es colombiana. Y los panameños son tan colombianos que hasta les tenemos el escudo. Los tenemos presente. Seis. Cuando yo era niña, pequeña, cuatro o cinco años, tenía a menudo un sueño, que era que me mataban a mi papá. De diferentes formas. Pero yo lo veía muerto. Soñaba que mataban a mi papá. Ajá. Listo. Y que me perseguían a mí. Y me perseguían a mí. Pero eso ya no en sueños, eso en verdad. Yo caminaba y tenía la sensación que alguien venía por atrás y me disparaba. Listo. ¿Siete? Ajá. Ah, bueno. Pues aquí viene un tema muy complicado mío. Me toca lidiar con esto. Soy muy impulsiva. Soy muy impulsiva. No miedo el peligro. ¿Y cambiamos eso? Por favor. Y a veces si me siento amenazada pues puedo llegar a ser violenta. O sea, si siento que alguien me va a hacer daño o alguna situación me va a perjudicar pues puedo llegar a... O sea, si veo que alguien se me está acercando ¡Pum! Tiro algo y es como que... y corro, entro en pánico y puedo ser violenta. Si me van a hacer daño puedo ser violenta. Nueve. Le tengo miedo al matrimonio y a tener una familia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo quito o se lo dejo? No, quítelo. Entonces le consigo novio ¿cómo lo quiere? Tengo novio pero es que él sueña con una... con casarse y tener hijos y a mí me dan pánico esa... esa escena. Listo, entonces le quitamos eso. Sí, por favor. Y vamos escogiendo de una vez el nombre para la niña. Puede ser Concharrita. ¿Qué es Charrita? Si es niña, Concharrita. Ah, bueno. ¿Y si es niño? ¿Emilio? No. Concharrita. Concharrita. Listo. Bueno. Ah, mire, yo tengo como dos lados que viven dentro de mí y eso sí me asusta. Cuando normalmente trabajo o busco trabajos que sean en ONGs o que tengan como causas sociales, ayudar, hago voluntariados, y me parten dos ver gente triste sufriendo. En algún momento me quise ir para Siria incluso. Ayuda a refugiados y tal. ¿Qué estudiaste? Turismo. Con razón viaja. Sí. Estudia turismo. Pero el tema con esto de que busco ayudar trabajando normalmente es medio ambivo porque de pronto cuando alguien en casa me cuenta algún tema familiar fuerte, duro, como que, ah, bueno, sí, pero no no me conmueve tanto como una situación vulnerable de otra persona y debería ser al revés porque en casa pues uno debería tener más vínculo y no, es como que me cuentan algo y soy un poco más fría, soy como más dura, pero en cambio veo un niño muriéndose de hambre y tal y voy a ayudarlo y sin embargo sé que acá está con las cuentas hasta acá y va a terminar muriéndose de hambre y es como que no me conmueve mucho y eso me preocupa porque soy dura, soy fría, es como si no sintiera y es mi familia. soy dura con mi familia. Tengo algún rechazo por mi mamá. Mi papá y yo de niño solíamos tener una conexión muy bonita pero yo siento que algo se rompió él entró en un le detectaron cáncer y lo internaron en el hospital como casi un año. En ese periodo yo siento que se rompió algo con él. No sé si fue por la enfermedad, no sé si fue por el dolor que provocó esto, pero mi relación nunca más volvió a ser la misma con él. listo. yo siento que me han pasado cosas muy injustas y en esta vida particularmente he tenido situaciones de peligro, de violencia hacia mí y siento como bueno, lo que nos dicen de chiquitos es que todo lo que uno hace se paga. entonces yo digo yo no creo haber entrado en esta vida tanto mal como para recibir todo esto de vuelta. Siento que me pasan cosas muy injustas y no las entiendo. ¿Cuál era? Tengo una extraña habilidad para hacer cosas por ejemplo si hice algo mal para revertirlo y que esto salga a mi favor o para solucionar problemas pero siempre encuentro la forma de salir como no por el lado legal no por el lado que debería ser sino como por el no sé por ejemplo traía cosas de Miami para vender en Lima y de pronto las escondía súper bien como para que cuando pasara aduanas no se dieran cuenta entonces para ocultar cosas cuando las traigo así de viaje o si tengo alguna situación complicada de alguna forma le doy la vuelta y siento que tengo mucha habilidad para lo malo para mentir para y no me gusta no me siento conforme con eso es como ¿por qué lo tengo? pero es como si ya lo supiera hacer y viene solito y sale usted me hizo acordar ¿a qué? cuando dijo que escondía para que no se dieran cuenta en la duana usted me hizo acordar venía el avión de Miami para Lima unas señoras y traían cosas para guardar y no se dan como guardarlas y vieron al padre Uribe allá adelante en el avión se acercaron padre usted que tiene sotana ¿por qué no nos ayuda? porque es que no sabemos cómo esconder esto para la duana padre ayúdenos padre llévenos estos collares que son de perlas y eso no los quita nadie en la duana listo mija yo le ayudo con eso les recibió los collares el padre se metió al baño del avión y se guardó eso por allá dentro de la sotana cuando llegaron a inmigración el oficial de aduana le pregunta al padre padre ¿usted tiene algo para declarar de aduana? sí hijo mío yo tengo algo para declarar lo que me cuelgue entre las piernas ah no no padre siga tranquilo siga tranquilo y los collares llevaba ahí y pasó y pasó y que sin problema ay no qué divertido ¿qué más? no sé si tengo el humas creo que ya le he leído todo si yo subí con un chico que vive en Bogotá y por algún motivo la conexión con él era fuerte pero nosotros rompimos y después de bueno han pasado como dos o tres años seguramente yo no sé si es conexión o qué pero en mente en sueños siempre está por algún motivo aparece y le está pasando algo entonces por ahí cuando todavía le escribe me decía ah mira sí me pasó tal cosa etcétera entonces yo era ¿por qué tengo que tener todavía esa conexión con esa persona? ¿tiene apellido el nombre? Diego listo ya acabó la lista ya ¿quién ha muerto que te haya querido? abuela abuelo no es que mis abuelos casi no los conocí tía tío 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 ¿cómo llama? Atilio 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 sí ¿era hermana de quién? de mi papá listo ¿pero vamos a comenzar? pues no cierra los ojos vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos y emociones mientras cuento mientras cuento de uno a cinco piensa en cualquier cosa de tu vida lo que imagines al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que piensas uno dos dos tres si era de día o de noche cuatro cinco cinco Es de día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Estoy corriendo en el patio de la casa, es grande Yo viví ahí de niña Pero estoy sola Y juego sola Es de día, pero igual el cielo está como gris Mi casa está sola alrededor y yo estoy del medio del patio jugando ¿Y con qué estás jugando? Nada Sola, corro ¿Y cómo se siente la niña? Sola Busca por la casa a ver si hay alguien No logro entrar ¿Y la niña tiene hermanitos? No están ahí Siempre la misma escena Jugando en un patio sola No me muevo Quiero hablar con la mamá de la niña Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambias María Esther ¿La niña por qué está sola? ¿Cuántos niños tienes, María Esther? Tres ¿Y por qué no están todos los tres niños juntos? ¿Son hijos del mismo papá? Sí ¿Son más grandes los hermanitos que la niña? Sí Ya entiendo ¿Y la niña tiene alguna muñeca o algo con que jugar? Sí ¿Y tú qué haces, María Esther? Trabajo Ah Ya entiendo por qué la niña se queda sola ¿Y has pensado en los peligros de que la niña se quede sola? No Pues hay peligro, María Esther Un incendio Un terremoto Un bandido ¿Cuántos años tiene la niña, María Esther? Cinco Está muy pequeñita para estar sola ¿Y no la puedes dejar con la abuelita o con una tía? No viven acá No viven ahí No ¿Y no tienes ninguna vecina que te ayude con la niña? No, se queda con el papá a veces ¿Y el papá qué hace? Ya está jubilado O sea que el papá Tiene más o menos buena edad Porque si ya está jubilado Y la niña tiene cinco años Él es mayor que yo Imagínate ¿Y alguna tía o algún tío Que ayude a la niña? Para mí la vive lejos ¿Y tu cuñado Atilio ¿También vive lejos? Sí Bueno, María Esther Yo pensé que había alguna manera de que La niña no quedara sola ¿Y le has explicado que tú tienes que trabajar? Sí Bueno Entonces María Esther Déjame un momento con la niña Ya necesita Vamos a otro momento A donde te lleve la mente Uno Dos Profunda Tres Más profunda Cuatro Cinco Estoy en blanco Ahora que estás en blanco Es el momento propicio Para entrar en comunicación Con el tío Atilio Porque no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo Que él tenía Y ahora te podrás Comunicar con el tío Espiritual Mente Intuitiva Mente Telepática Mente A través de la mente Salúdalo Y pregúntale Cómo está Hola tío Cómo está Solo logro verlo ¿Y está sonriente? Sí Atilio Te voy a hacer dos preguntas Tu sobrina Tu sobrina Yanir Es fea O es linda Que soy linda Perfecto Entonces díselo A tu sobrina le va a gustar escuchar eso Y es inteligente o es tonta Muy inteligente Muy inteligente Entonces también díselo Atilio Tú conoces a tu sobrina Mucho más que yo La viste nacer La viste crecer ¿Qué consejo le quieres dar hoy? ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Ahí está Muy bien Entonces mientras tanto Mientras se vuelve a establecer la comunicación Vamos a otro momento En tu vida Tú eres espíritu Este cuerpo es un cascarón temporal Un estuche Como espíritu puedes viajar por todo el universo Por el tiempo A otra época Otro lugar Otro cuerpo Otra gente Viaja profunda Muy profunda A donde te lleve tu espíritu Si era de día O de noche Si es un campo abierto O un lugar Cerrado Todo es oscuro Es oscuro ¿Hay alguna luz Aunque sea a lo lejos? No No logro ver nada Todo está oscuro Ajá Y allí en esa oscuridad ¿Cómo te sientes? Con miedo Yo me voy a conectar contigo Siente mi presencia a tu lado derecho Y recorre ese espacio O ese lugar A ver qué encuentras Observa si hay paredes Si hace frío o calor Si hay brisa Como si estuviera cerrado Pero solo está oscuro Negro Negro Está cerrado Oscuro Ajá Tú puedes tocar Y observa si encuentras alguna puerta Alguna ventana No No El piso ¿Cómo es? Siéntelo Es frío El piso es frío Y es No es de cemento Es como de Piedra fría El piso es de piedra fría No veo nada Todo está negro Y creo que estoy descalza Porque puedo sentir el piso Frío Y de piedra Ajá O sea que Estás descalza Siente si ahí eres hombre O eres mujer No, no puedo saberlo Claro Tú puedes tocar tus brazos Puedes tocar tu cuerpo Tócalo Creo que soy hombre Por cómo se ven mis pies Soy hombre ¿Jóven o viejo? Joven Joven ¿Por qué te encerraron allí? ¿Por qué te encerraron allí? No sé ¿Tienes miedo? Regresa en el tiempo Un poquito Tú te puedes devolver Porque tú eres espíritu Hasta antes De estar en ese lugar Cerrado y oscuro Retrocede en el tiempo Para entender Qué pasó Es que hay algo que bloquea Cada vez que quiero regresar No puedo Entonces vamos hacia adelante Observa si mueres ahí No No mueres ahí Perfecto Eso es señal De que saliste de ese lugar Ahora sí Observa cómo eres Míralo como desde arriba No sé si así soy O me estoy imaginando Claro que te lo estás imaginando Eso no tengas duda El único órgano Que tú tienes Para esta conexión Es el cerebro Y el cerebro Trabaja con base A pensamientos Y emociones Por lo tanto Imaginación Es cierto No lo analices Tengo barba Y estoy muy sucia Como un mendigo Traigo como un overol Beige Tengo hambre Tengo hambre ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Es un nombre extraño Con H Yo lo voy a escribir Me llamo H Es un nombre raro El año Es época vieja o reciente Creo que es vieja Escucho bulla Pero no logro saber O ver más gente a mi alrededor No sé cómo están vestidas Ahora lo averiguamos Época vieja ¿Eres docto? Es decir ¿Tienes conocimiento De ciencias O de leyes O de vida? Creo que no Más bien parezco loco Parezco un loco Y con razón No sabemos cuánto tiempo Estuviste encerrado En ese lugar oscuro ¿Cómo no vas a parecer un loco? A mí me hubiera ocurrido lo mismo Te trataron de desconectar De la realidad Ahora entendamos Por qué lo hicieron Por qué te querían desconectar Eran oficiales de la policía Yo era oficial de policía No, yo no Ellos 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 Me encerraron Ellos me encerraron ¿Qué razón dieron Para encerrarte? No la dieron Solo me acogieron A la fuerza Y me maltrataron ¿Y eras inocente? Yo creo que sí Los perdonas por eso Tú eres espíritu Lo que maltrataron Fue un cuerpo Un estuche Perdónalos Y ahora avanza un poco más En esa vida A ver qué sucede ¿Tenías familia? Creo que no Estoy siempre solo En la noche ¿Dónde duermes? No lo logro ver ¿Aguantas hambre? No Estoy de traje Estoy de traje Parada en una esquina Camino de un lado a otro Pero Es una calle empedrada Físicamente ¿Físicamente eres delgado Robusto? Delgado Y tengo barba nuevamente Pero ya estoy limpio Y estoy vestido Entonces veo que sí eres importante En cierta forma se puede entender Por qué te encerraron A alguien no le caías bien Traigo un maletín de cuero Sigo escuchando Pero no puedo ver gente A mi alrededor Y esa calle empedrada No es aquí ¿Es Europa? No ¿Es Oriente? Puede ser Ahora avanza un poco más A ver si sucede algo 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 Algo me desconcentra, no puedo Quiero darme cuenta qué es lo que estás buscando Quiero entender por qué siempre es solo ¿Tu salud allí es buena? ¿Tu salud es buena? Sí, estoy frente al mar No sé si soy la misma persona, pero traigo un Turbante blanco en la cabeza Maravilloso Los pies descalzos frente al mar Traigo turbante en la cabeza Estoy descalzo frente al mar ¿Es de sombra también? Sí Parece que estamos encontrando lo que estábamos buscando ¿Eres feliz? Sí, hay mucha paz alrededor Entonces siente toda esa paz, siéntela La época es vieja o reciente Es vieja ¿Tienes familia? Creo que sí Qué bonito Sí, estoy jugando con un niño Debe tener tres años Disfrútalo Disfrútalo ¿Es tu hijo? Sí Disfruta a tu hijo, siéntelo Abrázalo Es muy inquieto Es muy inquieto Los niños son así Disfrútalo ¿Puedes ver cómo te llamas? Salim Salim Hazim Algo así Dame letras Yo trato de escribirlo H O Z S S A L Y M Salim Salim ¿Más o menos qué año es? Mil ochocientos veinte Mil ochocientos veinte Mil ochocientos veinte ¿Puedes ver cómo se llama la región en la que vives? No ¿Cómo es el lugar, Salim? Descríbelo Hay arena Mar Y un puerto cerca porque se escuchan barcos Creo que soy rico Mi hijo está muy bien vestido Juega como una cometa Entonces Salim siente esa felicidad Disfrútala Por todos los foros de tu espíritu Por todas partes Ahora Salim Avanza en esa vida a ver si sucede algo que llame tu atención La mamá del niño se va Está empacando sus cuerdas y se va No me dice por qué Está molesta El niño no está en casa Estamos solos de ella y yo Empaca todo Empaca todo y se va Me quedé solo ¿Y el niño? No está conmigo ahora Estoy solo en la casa ¿Desde que se fue tu compañera No volviste a ver el niño? Creo que no Porque siento como desconsolva adentro Salim Salim Deja que salga esa tristeza que tienes la primera Deja que tu alma llore Hasta que se desahogue No se va a hacer Ahora Salim avanza más en esa vida a ver si sucede algún otro hecho que llame tu atención. Sigo con mi vida normal. Creo que hago negocios. Bien, entonces vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. No puedo. Me quedé dando vueltas en algún lugar que parece como un mercado grande de comercio, como un pazar antiguo. ¿Tienes la esperanza de volver a encontrar a tu esposa o al niño? Están por ahí, sí. Eso me di cuenta. Entonces me voy a quedar en silencio a ver si lo logras encontrar. Ya estoy entendiendo por qué Yanir en la vida actual. Sentía que tenía que buscar algo. Sentía que daba vueltas por el mundo buscando. Entonces Salim es muy importante saber si lo logras encontrar o no. No. No está. No está. Salim, tú eres espíritu y como espíritu puedes viajar por el tiempo. Busca a ver si en la vida actual de Yanir estuvieron o van a estar de alguna manera vinculados. No puedo, me quedé en negro, otra vez en negro. Entonces te voy a preguntar algo, ¿te suicidaste en esa vida? Ya me di cuenta que sí. ¡Suscríbete al canal! Y así te va a ser más difícil encontrarlos Porque al atentar contra tu vida, tú lo sabes, vas a una etapa de oscuridad ¿Te perdonas por haberlo hecho? Sí Pues perdónate Para que te permitan acceder otra vez a la luz Te permiten acceder a la luz Ahora desde la luz, observa si alguno de ellos, tu hijo o tu esposa, van a estar o estuvieron en la vida actual Te van a ir ¡Diego! Diego Pero tú era mi esposa Diego era mi esposa Pues ya entiendo por qué Yanir seguía buscando Falta encontrar a tu hijo Búscalo Si no está en la vida actual de Yanir, búscalo en las vidas futuras Hasta que lo encuentres Y ya entiendo por qué Yanir tenía temor a casarse y tener hijos Era un temor inconsciente a volver a pasar por una experiencia similar Temor a volver a perder a su hijo Temor a volver a perder a su hijo Busca profundo hasta que lo encuentres Tú eres viajero del espacio y del tiempo Eres espíritu Te acuerdas del ejemplo de la zanahoria y el caballo Pues hoy llegó el momento de alcanzar la zanahoria Encuentra a tu hijo Estoy viendo a una chica que conocí Cuando yo estaba en Malasia Su cara se me aparece a cada rato Usa velo Tiene unos ojos verdes preciosos No sé su nombre Pero vive en Malasia Es el único rostro que se me aparece a ella Listo Por fin alcanzaste la zanahoria Pero yo la conocí ahora Se volvieron a encontrar Aurelio, ¿y por qué no volvimos a encontrar? Tante Alighieri Un escritor italiano Habló de esto Y su obra la llamó La Divina Comedia Se dio cuenta de que los espíritus venimos aquí Como actores y actrices A representar papeles En una función cada noche A veces en una temporada El acto La obra es la misma Pero luego cambia la temporada Cambia la obra y cambian los papeles Pero seguimos siendo los mismos actores y actrices La Divina Comedia La Divina Comedia Es mujer en esta vida Tiene casi mi edad Que rico Disfruta la zanahoria Ya no tendrás que seguir corriendo Por fin Mientras tú disfrutas la zanahoria Yo tomo café Ahora con esa sensación de alivio De descanso que sientes Deja que tu espíritu te lleve libremente A cualquier dimensión o lugar Vamos a ver a dónde te lleva Uno Dos Profunda Tres Cuatro Cinco Balas Están corriendo balas Estoy en una calle empedrada Si no corro me matan Si no corro me matan Me cuidan Me cuidan Me cuidan Me cuidan Me llaman señora Me meten a una casa Oscuro Oscuro Y afuera mío Solo escucho balas El acento es paisa Ya creo saber qué año es 1948 Creo que sí Creo que sí Eso me di cuenta ¿Por qué? Es la época en la que mataron a Jorge Eliezer Gaitán Y afuera Había revolución La gente se agitó Mataron gente Por ideas políticas La gente que me cuida está armada May être Estánác Continuando Bien 194 Política Nos Qua ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Tienes que ver con leyes? No, soy una especie de bandida Interesante Corro, huyo, me cuidan Pero me quieren matar Soy muy buena para los números Encuentro una barbaridad de dinero, billetes Es una casa sencilla, escondida Y siempre tengo gente en la puerta cuidándome Mientras tengas con qué pagarles Sí Ahora vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber ¿Cómo termina esa vida azarosa? Estoy en el piso Me han disparado por la espalda Los hombres que me cuidaban están muertos más adelante ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? No ¿Qué te retiene? ¿Qué te impide irte? Todo lo que tengo Eso no es tuyo Nada nos pertenece Todo hay que dejarlo acá cuando nos vamos Todo es prestado Todo pertenece a Pachamama A Gaya A la tierra Me cuesta No me quiero morir solo por pensar en qué va a pasar con todo lo que tengo Soy muy rica Pasa a otras manos Igual antes de estar en tus manos estaba en otras Por eso se llama medio líquido Por eso cuando uno tiene el dinero dice Tengo liquidez Y como todo líquido Cuando uno lo tiene en las manos Si uno trata de apretarlo mucho Se escurre por los dedos Mira, fue todo un operativo para encontrarme No era fácil Estaba escondida como en una montaña Una casa muy grande No tenías vida Eso demuestra que el dinero no te dio felicidad Tenías que estar escondida como la rata Y no tengo familia Estoy sola ¿Te das cuenta? Si Conseguiste dinero Pero perdiste familia Perdiste felicidad Perdiste libertad Mi abuelo decía Es mejor ser feliz Que tener mucho dinero Es mejor ser feliz Que ser importante Es mejor ser feliz Que ser bandida Pero aprende la lección Y aplícala En otra vida que tengas Tú eres espíritu Y viniste a esta tierra Fue A aprender Porque tú y yo somos como estudiantes Espirituales Aprende Para que no tengas que repetir Vete ya a la luz No pierdas más tiempo Sube Ahora darte esa luz ¿Qué mensaje le quieres enviar a venir? Deja de hacerlo todo por plata No, tampoco todo No exagere Uno también necesita el dinero Pero que busque el equilibrio Que disfrute la vida Dedícate a esas otras cosas Que te gustan hacer Eso sí Que de ahí en adelante Disfrute las zanahorias ¿Hay algo más Que Yanir deba Entender Y encontrar hoy O consideras Que ya es suficiente Que las cosas chuecas Nunca llevan a ningún lado Ningún lado bueno Grábale ese mensaje En el corazón Y en la mente Ahora busca allí A Atilio Ahí está Con los brazos abiertos Anda, abrázalo tú también Ay, Dios Le pregunto que si ha sido largo el camino Le digo que sí No importa que haya sido largo Encontraste la zanahoria Se está despidiendo Listo, despídete Que él necesita Seguir su camino también Chao 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 Ya se fue Ahora que estás livianita Ahora que has encontrado Lo que buscabas ¿Hay algo más Que quieras cambiarlo ¿Retirar? Sí Hagámoslo de una vez Quiero dejar ese odio Por mi mamá Pero vamos a encontrar El origen ¿Qué fue lo que sucedió En una vida actual O anterior? Vamos hasta allá ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Están pasando muchas imágenes como película Entonces toma de cada imagen lo que tiene conexión con tu mamá Y entiende de dónde venía esa relación Se están pasando todas mis vidas Perfecto Me parece que en todas ha tenido que ver Pero en esta ella no me quería Esta embarazada tendrá unos 6 o 5 meses No me quería O está triste No pierdas de vista que ella también es una actriz en la Divina Comedia Y ella tiene que hacer lo que dice el libreto A veces los actores no estamos de buen humor Tuvimos algún problema en la casa Pero en el escenario tenemos que hacer como el payaso Garrick Reír por fuera aunque el corazón llore por dentro Creo que yo no le servía Porque ella quería con eso que mi papá regrese Realiza en Miami Y ni conmigo adentro podía Entonces reniega Reniega y está triste a la vez y es como para qué cargo esto Y ella ignora que la bebé se está dando cuenta de todo Y ella ignora que tanto ella como la bebé son un par de actrices en la Divina Comedia Y que parece que están haciendo bien su papel Ahora imagina que tú eres parte del público que está viendo la función Y califica que también están haciendo su papel ese par de actrices Veinte Les calificas veinte Está bien Cuando caiga el telón podrás aplaudir Ahora cómo te sientes No Es libre Claro, libre Entonces sientes esa libertad En tu alma, en tu corazón Ahora que estás libre ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Mi agresividad Mi Empiece por quitarle el mi Su cerebro interpreta todo lo que usted le diga que es mi Como propiedad, pertenencia Por lo tanto se la conserva Eso no es suyo Otras personas también necesitan agresividad Y usted no puede ser egoísta Usted no se puede apoderar de eso Utilice la agresividad que quiera Pero el resto déjela libre Para otras personas Usted no puede ser Así como Es que eso es mío Es que eso me pertenece No, eso no es suyo Utilice la que necesite Para defenderse Pero el resto Suéltela ¿Listo? Ahora busca profunda A ver qué más quieres Cambiar o retirar Queda mucho dolor No sé de qué es Pero vamos a encontrar la causa Tu espíritu lo puede hacer Busca en las diferentes funciones Y encuentra qué sucedió Observa si el actor o la actriz Sufrió algún golpe Y todavía En esta función Le duele Ay, es mucha información Estoy bailando Y de pronto me viene un dolor fuerte Pero soy bailarina profesional Soy como artista Y he parado el show por una dolencia ¿Eres mujer? Sí Bailo con velos ¿Eres árabe? Sí Me han llevado a casa Tengo dos hijos Tengo dos hijos Un niño y una niña Y mi esposo Y mi esposo está conmigo Y yo estoy muy enferma No sé qué tengo Pero mis niños corren Alrededor mío Y yo no los quiero dejar No los quiero dejar No me quiero ir Mi esposo me tiende de la mano Yo creo que no me voy a morir Mis niños están pequeños Yo no me puedo morir ¿Qué luz está mandando a su habitación? Que se vayan de ahí Luz la hallaba Llaba Y yo no tengo fuerzas para hablar Sigue hablando en tu idioma A mi izquierda Sigue explicando en tu idioma Todo lo que está sucediendo Shukran Lo tengo de la mano Y solo le digo Shukran Me estoy despidiendo de él ¿Cómo te despides? Hazlo en tu idioma Es verdad, Javi, B, Shukra Vete en paz Sigue tu camino Vete en paz ¿Estás en la luz? Si la luz lo permite, dinos qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar A valorar el tiempo en familia Se me fue muy rápido Pues es el momento para que retires de Yanir el temor que ya tenía a casarse y ser mamá Se lo retiras Completo, total Yanir ya está entonces preparada para regresar Y continuar la función Entonces te voy a pedir un favor Por favor, que seas tú quien la regrese al escenario Ahora sí, súper feliz, súper contenta ¿Te encargas de eso? Qué bonito, qué interesante Porque en esa vida te retiraron de la función Por la salud Te retiraron del escenario Y qué bonito Y qué bonito que años después Ahora simbólicamente, metafóricamente Regresas a Yanir, al escenario A que continúe la función Entonces hazlo y yo espero aquí ¡Gracias! 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 duerme profunda, muy profunda ahora voy a pasar mi mano por tu cabeza retirando el dolor y voy a contar de 1 a 3 al llegar a 3 daré un golpe aquí en tu hombro y despertarás sin ningún dolor infinitamente feliz, súper contenta 1, lo estoy retirando, lo estoy retirando, no lo necesitas 2, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo preparada que va a salir por completo está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo 3, salió pesa menos ¿qué sensación tienes? soy una hoja de... así, de esas chinas ¿como una hoja al viento? sí es que yo llevo un equipaje muy pesado ¿te sientes liviana como una pluma sevillana? sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas si te cubro digitalmente, te pixelo ¿permites compartir la experiencia? sí bueno, te vamos a suspender esta grabación bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 1492 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas Nevada mañana y de otro lugar del mundo estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de videos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de 3 días o el curso intensivo y práctico que es el de 4 días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés ojos ahí lo tienen despedimos hoy desde ojos Dinamarca o hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas y consultas